El presidente Luis Guillermo Solís en cadena nacional presentó a los costarricenses El panorama actual de la economía de Costa Rica y las acciones que está tomando su gobierno para superar la falta de liquidez Entre las medidas está contener los gastos y aumentar los ingresos El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales El presidente explicó que desde el año 2010 las finanzas de Costa Rica están debilitadas Y señala que lleva años pidiendo acciones para evitar el aumento de las tasas de interés para préstamos El gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles A limitar el crecimiento del gasto aún más Y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual De manera que no se vean afectadas ustedes, amigas, amigos y sus familias Sabemos que estas no son decisiones populares Pero estamos dispuestos a impulsarlas y defenderlas como acto de alta responsabilidad fiscal Somos optimistas Tenemos la esperanza de superar este momento Porque el país avanza por el rumbo correcto El presidente Solís ordenó que no habrá más solicitudes de avalúos para gastos del presupuesto nacional No se pueden modificar los presupuestos Las actividades de interés público están suspendidas Convocó a la Asamblea Legislativa a transformar el impuesto a las ventas en impuesto al valor agregado También indicó que incentivará el ingreso de capitales extranjeros Solís repudió las declaraciones en contra de la declaratoria de iliquidez de su gobierno E indicó que garantiza atender los pagos de todos los programas sociales Bueno y para ahondar en este tema Hoy acá en esta edición de Al Cierre Tenemos en nuestro estudio del Centro Internacional de Noticias A Álvaro Trejos, el ex consultor internacional Y también contamos vía Skype con Melvin Garita, economista Hoy conversamos con ellos sobre esta situación Bienvenido, señor Álvaro Gracias por compartir con nosotros estos dos minutos acá Al Cierre Háblenos de eso ¿Cómo ven que en estos momentos el gobierno de Costa Rica Haya tenido que salir el presidente a decretar que hay liquidez Que hay falta de liquidez en su gestión? Bueno, a mí me parece que esas declaraciones Y no solo a mí, sino a muchas personas Fueron declaraciones desafortunadas El tema de iliquidez tiene varias facetas Una ha sido las acciones del Banco Central de Costa Rica En su afán de mantener el tipo de cambio fijo O casi fijo Ha estado vendiendo dólares, subiendo tasas de interés Recogiendo, captando recursos Y entonces, pues eso, de alguna manera Estrujó al gobierno Por otro lado, el mismo, uno de los errores Aquí ha sido que el gobierno No, el Ministerio de Hacienda No se ha preocupado por desarrollar Un mercado secundario de bonos Entonces Muchos errores Desaciertos Muchos errores No de ahorita, ¿verdad? Sino de varios años De hacer lo mismo, ¿verdad? Y encima de todo eso El manejo del gasto público ¿Verdad? El cual no ha sido del todo Parcimonioso Como debió de haber sido Desde que inició el gobierno Sobre todo Mucho más mesurado En el aumento de gastos En el aumento de salarios En el aumento de pluses Pensiones Etcétera, ¿verdad? En todo eso Es donde ha pecado Ha pecado el gobierno Don Álvaro, ¿sabe qué? Tenemos vía Skype A Melvin Garita Él es economista También especialista En este tema Don Melvin, ¿me escucha? ¿Me escucha? Claro, fuerte y claro Bienvenido al cierre Háblenos de su posición En relación a esta declaratoria De iliquidez en Costa Rica Ya el señor Álvaro Trejo Nos hablaba de que es un tema Con muchas aristas Y que una de las fallas principales Tiene que ver No de ahora Sino de gobiernos anteriores Sí, aquí hay un punto Muy importante que resaltar Y es que el problema Que nosotros tenemos El problema que está teniendo El gobierno Es un problema fiscal Y enredar esto Con temas monetarios Tiende a dificultar Un poco el análisis Las condiciones financieras Cambian Cambian todos los días En Costa Rica Han cambiado Y ese cambio En las condiciones financieras Es la que Está llevando a este Problema De iliquidez del gobierno Esto es algo Es algo nuevo Que hablaba Don Álvaro Hace un momento Incluso el año pasado En una de las revisiones Que había hecho Señalaba que Precisamente esto Que está ocurriendo El cambio En las condiciones financieras Podría llevar A una Contabilización fiscal Desordenada O sea que Eventualmente Nos quedaríamos O el gobierno Nos quedaría Sin dinero Y tendría que Empezar a tomar La reforma Amparado En la Condicionamiento Del Penalimiento A esto Básicamente Usted está Hablando de este Está introduciendo Un tema Que tiene que ver Con los Impuestos Que es una De las Aristas Que está pidiendo En estos momentos El presidente Solís Muchos los han Criticado Porque Aparentemente Él estaría Con esta Declaratoria De iliquidez Presionando A la Asamblea Legislativa De su país A que Se llegue A la aprobación De Nuevos Impuestos Son la Transformación Por ejemplo De impuestos En otros Impuestos Y el problema De verlo Únicamente Desde el punto De vista De ingresos Es que Lo que tiene Costa Rica O el problema Que se presenta De las finanzas De Costa Rica Es el ritmo De crecimiento Que está teniendo Los gastos Este gobierno En términos Generales No No ha Experimentado No ha registrado Tastas de crecimiento Sumamente altas Pero Si vemos Este tema De aspecto Estructural Desde Llevándonos Hasta hace Ocho años Y medio Lo que Estamos Observando Es que El crecimiento De los gastos En términos reales Es casi 12% Desde En mayo Vamos a preguntarle Eso mismo A don Álvaro Don Álvaro Preocupado Entonces La situación Por la presión Que podría En estos momentos Estar emitiendo El propio Gobierno De El presidente Luis Guillermo Solís A los diputados Bueno No No creo Que 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 los diputados Se estén Dejando llevar Por eso ¿Verdad? Pienso Que Lo que Lo que Se debe Hacer Es un Es un plan Como más Integral ¿Verdad? De De Política Este Sentarse A conversar Con las Principales Fuerzas Políticas Del País Y Entonces Diseñar Una Estrategia Realista De lo que Podría Ser El gobierno De aquí A los Pocos Meses Que le Quedan Don Álvaro Si hay una Salida Eso me lo Dice En la Próxima Parte Vamos a Hablar Un Poco De Las Estrategias La Opción Las Opciones Que Tendría El gobierno Del Presidente Luis Guillermo Solís En Costa Rica Para salir De esta Situación De Iliquidez Amigos Vamos Una Pausa Y en breve Volvemos Con más Al cierre Amigos Continuamos Con más De Al cierre Y la Declaratoria De falta De liquidez Del gobierno De Costa Rica Ha generado Reacciones En todos Los sectores En candidatos Presidenciales Han hablado De este Tema Por ejemplo El candidato Presidencial Antonio Álvarez De Santi Ha señalado Que el presidente Luis Guillermo Solís Actuó Con irresponsabilidad En el manejo De los recursos Del estado Vamos a ver La siguiente Nota Donde también El propio Candidato El candidato Por el partido Liberación Nacional En Costa Rica Habla Sobre Este tema El candidato Presidencial Del partido Liberación Nacional En Costa Rica Antonio Álvarez De Santi Descalificó La capacidad Del presidente Luis Guillermo Solís Al denunciar Que ese país Está en situación De iliquidez Nos parece Que es Una cadena Total y Absolutamente Irresponsable No es posible Que el presidente Anuncie Una Cris De iliquidez Y en el mismo Momento En que Anuncia Que no tiene Dinero Y que tiene Que salir A conseguir Esos recursos Está diciéndole A los mercados Que Costa Rica Está con un problema Que prácticamente Significa una incapacidad De pago Si cualquier persona Busca un préstamo Y va a pedir Dinero a un banco No entra A la institución Diciéndole Aquí vengo Porque estoy Quebrado Por supuesto Que esa Inoportuna E irresponsable De manifestación Del presidente Lo primero Que está haciendo Es poniendo Más puesto arriba A cualquier programa De financiamiento Que Costa Rica Pueda y quiera Obtener En los mercados Tanto nacionales Como internacionales De Santi Denuncia Que el presidente Con esta declaratoria De iliquidez Le dejará el problema Al próximo mandatario Evadiendo su obligación De tomar decisiones De inmediato El candidato presidencial Del partido Liberación Nacional En Costa Rica Pide que se tomen Medidas urgentes Los primeros elementos Que queremos ver De este gobierno Es que se suspenda De inmediato La campaña publicitaria Que el gobierno tiene Hoy en día El partido Que más se anuncia Es el partido Del gobierno De la república Cuando a la vez Está diciendo Que no tiene recursos Para poder cumplir Con sus obligaciones También Queremos exigir De inmediato Que el gobierno Sustenda Los programas De nuevas contrataciones Que está haciendo En donde Solo en el Patronato Nacional De la infancia Está desarrollando Un concurso Para llenar 845 clases Además de las que Se quieren hacer En otras instituciones Del estado Hacemos Hacemos la salvedad Únicamente Con las mil plazas Para el Ministerio De la Seguridad Pública Que fueron casualmente Aprobadas Cuando bajo mi presidencia Impulsamos La reforma El impuesto A las personas De las personas Las políticas del estado Están en emergencia Y no se definen Medidas Para contener El gasto público Y aumentar Las inversiones Bueno Así Las cosas También Entra En el ámbito Político Esta situación De iliquidez Declarada En Costa Rica Señor Señor Belvin ¿Puede En estos momentos Bueno También Explicarnos Qué piensa De la posición Que están manejando Los propios candidatos Presidenciales En Costa Rica Que Bueno Están descalificando La capacidad Del presidente Para resolver temas Como este Sí Acá El punto De fondo Es que Darle mayores ingresos Al gobierno Que en este momento Sea cual sea La solución Inclusión del IVA Cambios En la forma En que se Estima Impuesto a la renta Eso En términos generales Sería nuevamente Una solución De corto plazo El problema De fondo Que ocurre En Costa Rica Es que El ritmo De crecimiento De los gastos Es sumamente alto Y Por eso De ahí La condicionante Que le han dado Muchos partidos Políticos Al gobierno De que Primero Que antes De hablar De ingresos Tiene que Tiene que Hacer una reforma En ese ritmo De crecimiento De los gastos Y aquí Básicamente El mayor problema Que enfrenta Costa Rica Está en el empleo Público El empleo Público Representa La mayoría De los gastos Y los gastos Más inflexibles Que tiene El gobierno Y crecen A tasas De A tasas Sumamente altas Tasas que Una economía No puede sostener Por ejemplo Desde En los últimos Ocho años El ritmo De crecimiento De las remuneraciones En términos reales Es de Más del 11% Y el ritmo De crecimiento De las transferencias Que esto En su mayoría También son sueldos Y salarios En el resto Del sector público Crecía A más del 14% ¿Cuál es el punto? Si eventualmente Los partidos políticos Llegaran Y toman un acuerdo Y únicamente Revisan El componente De ingresos Y se aprueba El IVA Se aprueba Reformas Al impuesto Sobre la renta Eventualmente En tres o cinco años Vamos a estar En un problema Similar Y eso no genera Estabilidad El punto De las finanzas Públicas Es que sean Estables Y sostenibles Que en lugar De generar Inestabilidad Generen confianza En el ambiente De negocios Y de ahí Que se necesita Una reforma Integral Que definitivamente Ataque el problema De empleo público Que registra El país Señor Álvaro Usted también Opina Que el tamaño Del Estado Está en estos momentos Ahogando las finanzas De Costa Rica Como un poco Era lo que Explicaba El señor Malvingarita Si El tema Efectivamente De las remuneraciones Es donde No ha habido Prudencia Del todo Y es donde Ahora Debe haber Un recato Absoluto Y una O sea Si el presidente Está preocupado Por la situación Lo primero Que hay que ver Entonces es Cuál va a ser La política De los próximos Aumentos De salarios Y no solo Aumentos de salarios Recalificaciones Este Y dentro De esas Recalificaciones Están todos Los pluses Que hay Entonces Mientras no se actúe En esos campos ¿Verdad? Este Va a ser muy difícil El tema De controlar El gasto El otro aspecto Un poco más De fondo También Es la Irrigidez Que tiene El presupuesto Nacional Este Y sobre todo A raíz De las interpretaciones Que le ha dado La sala Constitucional Este El El presupuesto A mi modo De ver Debería estar Encima De las leyes Ordinarias ¿Verdad? Y eso no pasa Niveles Países como Gran Bretaña Por ejemplo Se manda el presupuesto Y ahí se cambia Cualquier cosa Que tenga que ver Con el gasto público De esa forma El gobierno Que tiene a su cargo El El manejo De corrigir Corrige De prioriza ¿Verdad? Mientras que aquí Se aprueban leyes De hace 20 30 40 años Y el Y el gobierno De turno Tiene que estarle Dando prioridad A A esas leyes Específicas Y lo peor Es que la sala Constitucional Casi que le exige Que gire Esos recursos Aprobados Por Por leyes Anteriores ¿Verdad? Entonces parece Que le coloca Una especie De camisa de fuerza Una camisa de fuerza Totalmente Vamos a ir a una Nueva pausa Pero en breve Vamos a volver Con más detalles Ya la última parte De al cierre Hoy Hablando un poco De este tema Ahondando En el tema De la falta De liquidez Que recientemente Ha decretado El gobierno De Costa Rica Vamos a una pausa Y enseguida Regresamos con más Al cierre Volvemos con ustedes Y más de al cierre Hoy analizando El tema De la situación De iliquidez Que enfrenta Costa Rica Y recientemente El propio presidente Luis Guillermo Soniz Ha explicado Al país Las gestiones Que ha adelantado Durante todo este tiempo Su gobierno Para evitar caer En falta de liquidez Hoy contrastamos La posición oficial También con las reacciones Sobre la noticia De iliquidez En las que está En estos momentos Costa Rica Vamos a ver Al asumir el cargo Como presidente Luis Guillermo Soliz Explicó Que recibía Costa Rica Con un déficit Cercano Al 6% Del Producto Interno Bruto Lo que ponía En grave riesgo La estabilidad De la hacienda Pública Esto obliga Todas las fuerzas Políticas Y sociales Actuar Con absoluta Responsabilidad Tendremos Que ser capaces De alcanzar De aquí A dos años Como máximo Los acuerdos Necesarios Para resolver Este desafío Quizá el más Grande que tengamos El presidente Soliz Hizo un balance De las gestiones Que su gobierno Ha adelantado Para frenar El déficit fiscal Detalla Que han enviado 28 cartas Han presentado Tres informes Con señalamientos Directos al problema Y asegura Que su gobierno Está atendiendo La situación Con responsabilidad O se pagan Más impuestos Quienes más ganamos Y logramos Tener una economía Sana Que nos permita Pedir prestado Con intereses Bajos O no hay manera De que este país Salga adelante Ya no sé Cómo decirlo Diputados Diputados de la asamblea Legislativa Aseguran que es Irresponsable Por parte del presidente Soliz Responsabilizar Al poder legislativo De la falta De recursos De su gobierno Los diputados Aseguran que Como prioridad Está la defensa De los intereses De los costarricenses Ellos han visto Más la solución Fiscal Solo del lado De los ingresos Nosotros Como fracción Y la mayoría De la oposición Prácticamente Todos los partidos De oposición Hemos insistido Y hemos presentado Una agenda Al gobierno De que esto Requiere de algunas Reformas estructurales Y algunas reformas En el tema De gasto Antes de pasar Impuestos Ya muestren El interés En que ya que El gobierno Está haciendo Contención de gastos Y austeridad Eso es una buena señal Para el pueblo Costarricense Y una buena señal Para las fuerzas Políticas Sin embargo El día de hoy Vemos gastos Exorbitantes En publicidad Vemos como Siguen viajando Vemos como Se siguen dando Gastos supercos Que en realidad No justifican Que realmente Estén haciendo Un gran esfuerzo En el gobierno Esto Lo único Que perjudica Es estas voluntades De poder colaborar Y de hacer algo Para que avancemos Con la agenda fiscal Pero nosotros Tenemos la mayor disposición Yo creo que es el momento De que tanto ellos Pongan de su parte El ejecutivo Y todas las partes Lleguemos a un acuerdo Con una agenda Establecida Que incluya gastos Que incluya propuestas De modernización En la administración Tributaria Para recaudar mejor Y que además Podamos Entonces Posteriormente Entrar a la discusión Que ya muchos Han acordado Que se puede Empezar Con el Pasarse Al impuesto Valor agregado Y ir haciendo Un análisis De la restructuración Del impuesto De venta De forma Un impuesto Progresivo El gobierno El gobierno de Costa Rica Recientemente Ha declarado Que presenta Serios problemas De liquidez Y está solicitando Al poder legislativo El rescate De las arcas Proponiendo La aplicación De nuevos impuestos A los que se oponen Los diputados Bueno veíamos sin duda En la noticia Que el presidente Bastante Frontal En su posición De que o se paga Más impuestos O no hay manera De que el país Salga adelante Don Álvaro ¿Cuál es la propuesta Que usted podría En estos momentos Si estuviera Me imagino Si estuviera En el poder Usted Como representante ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría recomendarle A el gobierno En estos momentos? Bueno Varias cosas Lo primero Yo quisiera Insistir Porque le han Enmendado La plana Varias veces Después de esa cadena De televisión Tan desafortunada De que no hay Una crisis De iliquidez Porque eso Lo que está Mandando Internacionalmente Son señales Sumamente negativas ¿Verdad? El problema Aquí Empieza Por Tener Parsimonia En el gasto Público Cosa que no Ha hecho Este gobierno El gobierno Desde que llegó Disparó el gasto De una forma Irresponsable ¿Verdad? Entonces Lo primero Es eso ¿Verdad? Tener Una verdadera Parsimonia En el gasto Público Lo otro Es tomar Una serie De medidas Para hacer Crecer La economía Este país Ha podido Crecer En el pasado A tasas Del 6 Del 7 Hasta Del 8 Por ciento ¿Verdad? Hay que ver Las cosas Cómo Dinamizar La economía Porque actualmente Aunque nominalmente Tenemos Un crecimiento Cercano Al 4 Por ciento Ese crecimiento Está muy concentrado En zonas francas Y en sectores Muy específicos Pero el grueso De la De la economía Y del cual Depende La mayoría De los empleos No está creciendo Entonces Hay que dinamizar La economía Es un factor Esencial ¿Verdad? Y entonces Esos son Las muestras ¿Verdad? Y las políticas Que se tienen Que implementar Para que haya Confianza El problema Es que este gobierno Ya perdió La credibilidad Y le queda poco Y le queda poco Y no tiene Credibilidad La mayoría De los diputados Y entonces Ni del pueblo Tiene que ganarse Esa credibilidad Con acciones Concretas Vamos a preguntarle También En esta última parte Ya nos quedan Los minutos finales Del programa A Melvin Garita Economista Señor Melvin Usted cree Que no hay No podemos decir Que el país Tampoco Costa Rica Está en quiebra ¿Cuál es la situación Entonces Real Del país El país Va a salir A flote De esta Situación De esta declaratoria De falta De liquidez Es difícil Pensar Que se vaya A realizar Una consolidación Fiscal Ordenada Y es probable Que eventualmente Los arreglos Que se tengan Que ser Se hagan Una vez Que se consolide Esto De una manera Condicionada Por organismos Internacionales Y es Y es muy triste Que esto ocurra Porque los estudios El abordaje De los problemas Ya se tienen Las soluciones En general Hay consenso En la mayoría De los partidos Políticos E incluso Si uno revisa Nuestra constitución Que era algo Que comentaba Ahora Don Álvaro Nuestra constitución Tiene los mecanismos Necesarios Para Determinar Una consolidación De las finanzas Públicas Y esto Es muy Muy importante Que lo consideren Una solución Que un abogado Constitucionalista Ha planteado Es simple Y sencillamente Que se establezca Una ley Que diga Que el incumplimiento En la constitución Política Es un delito Y con eso Pues podríamos Asegurarnos Ya que Los ingresos Van a ser iguales A los gastos Que eso Lo determina El artículo 176 De nuestra Constitución Política También Nos llevaría A el tema De la reforma Del empleo Público La constitución Política Nuestra En el artículo 57 Dice que El salario Será siempre Igual Para Igual Trabajo En condiciones Idénticas Y hoy Por hoy En Costa Rica Tenemos el problema De que Un funcionario Únicamente Por tener 20 o 25 Años De trabajar Gana El doble O el triple De otro Que hace Exactamente Igual Y eso Este tema Del empleo Público Que no se ha podido Solucionar Desde un punto De vista De acuerdos Políticos Dentro De la asamblea Nuestra constitución Política Tiene las armas Tiene el andamiaje Necesario Para poner en orden Las finanzas Sin embargo Uno no ve Esa voluntad Desde la asamblea Legislativa Para buscar Esa consolidación Que tanto Necesita El país Y agregando Lo que decía Don Álvaro Efectivamente Los principales Problemas De competitividad Que tiene Costa Rica Que es a la larga Lo que nos preocupa Uno es Este que estamos hablando La estabilidad fiscal Una estabilidad Más que económica Que se ha amenazado Por las finanzas públicas Infraestructura Es un tema Que estamos Sumamente Retrasados En Costa Rica E incluso La figura De las concesiones Está satanizada Y no nos permite Incluso que sean privados Los que desarrollen Infraestructura En Costa Rica Y un punto Muy importante Que es el tema De la educación técnica Costa Rica El desempleo Está explicado En un 70% Más o menos De personas Que no han terminado El colegio Y estas personas Las habilidades Que ofrecen A las empresas Son muy escasas Un programa De educación técnica Que reeduque A estas personas En desempleo Y las haga Más empleables Es necesario Para que las mismas Empresas Tengan mejores opciones De donde escoger Su fuerza Laboral Sus empleados Y que estas personas Se puedan incorporar A la economía Porque a la larga Eventualmente Nuestra economía Podría crecer A tasas del 6 7% Y estas personas Las habilidades Que le ofrecen A las empresas Son tan limitadas Que las empresas No las estarían Contratando Y con esto Lo que quiero llegar Es que eventualmente Podríamos crecer Mucho más Pero el desempleo Podría ser Que no disminuya De una manera Significativa Excelente Señor Melvin Muchas gracias Por compartir con nosotros Estos minutos Hoy acá Al cierre Gracias por todas Sus consideraciones Y también Por la posición Que maneja Muchas gracias Por compartir con nosotros Compartir con ustedes Un saludo a todos los Melvin Garita Es economista También en Costa Rica Vía Sky Y también despedimos A Álvaro Trejos Consultor internacional Gracias don Álvaro Por compartir con nosotros Estos momentos Acá al cierre Importantes informaciones Que nos dejan Y también Parte del análisis Que ustedes aportan El tema de Dinamizar la economía De disminuir El tamaño del Estado Y de propiciar Las inversiones Esos puntos Bastante importantes Como para Disminuir Entonces La situación De iliquidez Que se vive En Costa Rica Amigos Es la información Que estamos manejando Hoy acá Al cierre Gracias a ustedes Por compartir Una semana más Un programa de análisis Nos vemos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!